No solo se nos ha escapado el caballo, sino que además hemos dejado la puerta del estalo cerrada, eliminando así la posibilidad de que pueda volver. Con esta original metáfora, John Hussman, el analista independiente, define la situación actual de la renta variable. Señala este experto que ahora mismo las condiciones históricamente sobrevaloradas y sobrecompradas no son nuevas. Llevan aquí 10 meses y además su impresión es la siguiente. Cada nueva prórroga alcista empeora la recuperación de cada inversión que se hace, advierte este experto que se va a ahorrar de hacer una revisión completa de estos extremos de los que hemos hablado al principio, la sobrevaloración y la sobrecompra, porque dice no han funcionado incluso cuando más extremos estaban. Sin embargo, dice también que tiene muy claro que la renta variable ha escalado hasta una cota desde la cual va a comenzar a caer. Y dice lo siguiente, este experto, más de la mitad de las ganancias que se han hecho desde 2009, perdón por no decir todas, van a capitular cuando acabe este ciclo. Y por tanto concluye lo siguiente, los inversores se van a hacer un daño terrible si ignoran las advertencias objetivas que les ofrece la historia y simplemente se centran en la experiencia subjetiva de un ciclo que está a la mitad y cerca, no perdón, lejos de finalizar. Miramos ahora la estricta actualidad de los mercados, vemos que Europa cae un 1% de media. Nosotros volvemos luego con el cierre de las bolsas del viejo continente.